El taxi, me lo paro El taxi, me lo paro Siéntate aquí, si, can I get a kissy, can I get a kissy, can I get a kissy, you look like a friki, dame cerebro mi pinky, you de lo miñiki, you de lo miñiki, you put it in places that I will never think, it's why, el día te ves. ¿Cómo se siente? 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 ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé, yo no sé, no sé dónde vamos a parar, Eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué te da ahí pronto? Algo que no está en nuestro ser Yo no sé lo que es eterno No me tiras algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si son para ti Si serás para ti Si estaremos armando sol a no Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quien va a estar aquí De un café pasamos a su pan Controla todo lo demás No pusimos reglas y huevo Aquí estamos, somos tú y yo Todo lo que eres es lo que soy No me tiras más de lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si es para ti Si serás para ti Si seguimos amando sol a no No sé mañana No sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quien va a estar aquí Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr No tratemos de correr Noces que hagan Esta noche estamos vivos Solo este momento es la mañana No sé mañana Oh my God Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que quiera sin parar Yo no sé si tú Yo no sé si yo Como será el final, puede ser mejor, puede ser mejor Yo no sé, mañana en mi corazón decida vida mía lo que sentimos Mañana, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada de su poder, yo no sé Mañana estamos todos tú y yo Y los momentos hay que vivir, hay que vivir Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si no es para ti, si serás para mí Si queremos amarnos o diarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana